Bueno muchachos, que voy a pasarse de sabor Para un afrograma, empieza Oye memo, escucha este mensaje Que no envía un afrograma Onda de Pabuangó, se llama el ritmo que va a sonar Es un ritmo sabroso que la broca te va a inspirar Caballero, yo te lo impido, pa' que lo pueda costar Mira que rico está sonando, que la broca te va a inspirar Óyelo bien Onda de Pabuangó, se llama el ritmo que va a sonar Es un ritmo sabroso que la broca te va a inspirar Oye memo, yo te lo impido, que a la vez te lo dedico Pa' que no goces en tu majo, que te tumbao' arrebatao' De medio lao, Onda de Pabuangó, se llama el ritmo que va a sonar Es un ritmo sabroso que la broca te va a inspirar ¡Y dice! Y con ustedes, el pianista, Ener Martínez Oye Martínez, vacilando un clave ¡Ah, Gustavo! ¡Está con las pilas puestas en el bajo, chicos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Póntale guapacón, pa' que no bailes, pa' que no sigues. Póntale guapacón, mi guapacón, mi guapacón. Póntale guapacón, donde nos vemos, pa' que no vuelves. Póntale guapacón. Póntale guapacón, mi guapacón.